Canción bonita Ricky Martin, Carlos Vives, en el show de Enrique Santos, buenos días, feliz martes, gracias por la sintonía. Bueno, China está restringiendo la cantidad de horas que los chamacos se pasen online jugando videojuegos, Gina. Me parece muy bien, bien hecho, China. El país anunció nuevas reglas que limitan a los niños menores de 18 a solo una hora por día, de 8 de la noche a 9 de la noche y 3 horas en total por semana. Ay, no. Pero, bueno, está muy bien porque quieren proteger la salud mental de la gente. El gobierno dice que las nuevas reglas están destinadas para eso, para proteger su salud física y mental, pero podrían tener un gran impacto económico en la floreciente industria de los videojuegos, porque, imagina, allá se hacen los videojuegos también. Pero esto es responsabilidad del gobierno o responsabilidad de los padres. Bueno, es que en China la cosa, acuérdate que prácticamente es comunismo. Tú tienes un hijo y casi que se lo entregas al gobierno. Te limitan hasta los hijos que puedes tener. Exactamente, hay que recordar que es un país socialista. Más adelante lo vamos a discutir. Limitas el tiempo de pantalla de tus hijos. Hay ciertos juegos que tú no permites que ellos juegan. Lo vamos a discutir a las 8 de la mañana hoy aquí en el show de Enrique Santos. China, ¿qué nos tienes en el WACA? Es chisme que viene a continuación. Escuchen esto, está buenísimo, que andaba siendo Ben Affleck en Las Vegas, pero no andaba solo, no andaba solo. Esto es lo que me preocupa, andaba con un mujerón que no era J-Lo. Tienen que escuchar el chisme completito y hay una pareja que podría regresar, Enrique. ¿Será Anuel? ¿Será Melón? ¿Será Sandía? Les voy a contar en un ratito en el WACA. Oye, lo que Gina nos va a contar en el WACA, es chisme que suena casi más feo y da más pánico y terror que la nueva película de James Wan, The Conjuring. Lleva ahora una nueva versión del terror el 10 de septiembre. Malignant llega a los cines y no te la puedes perder. Y te recomiendo que no vayas a ver esta película by yourself. Malignant, clasificada R en cines y HBO Max el 10 de septiembre. It is going to be a very scary movie. September 10th, Malignant. We're taking a quick break and we'll be right back. Good morning. Enrique Santos. A las 6 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver Manuel Turizo en concierto, cabrón. Cuando suena Maluma. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. ¿Le negaron su préstamo de compra o refinanciamiento? Somos The Truth About Lending, la verdad de la hipoteca. Sabemos lo que es pasar por momentos difíciles. Es nuestra pasión ayudar a otros que deseen comprar o refinanciar. Tenemos más opciones que los bancos. Llámenos. 888-768-7884. 888-768-7884. Visítenos en línea. Hipotecasenflorida.com. NMLS 1054357. Equal Opportunity Lender. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 dólares sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. La gente de la Florida está contraatacando y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa dónde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. Cuando se trata del uso de la marihuana, en Mary lo exponemos todo en nuestro podcast. No estamos aquí para intentar conversarte de que te unas a uno u otro bando. Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Aprende más en mary.famu.edu. Eso es mmeri.famu.edu. Mary, educa, aprende y habla. U.S. Polo ASSN tiene la ropa perfecta para todas sus actividades de verano. Compre la colección inspirada en el deporte del polo, pero diseñada para todos los días. Auténtico desde 1890. Compre en uspoloassn.com En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Bueno, hola, Winn-Dixie Delivery. ¡Yo quiero ganar! Bro, veanlo. Winn-Dixie, entrega. ¡Esto es increíble! Baja después de baja de frescos Wins, entrega a nuestra puerta. Refrescindemente fresca. ¡Oh, y la mejor parte! ¿Qué es eso, mi Winn-loving twin? ¡Nos estamos salvando tanto tiempo! ¡Tienes que caer y ganar! ¡Best calidad! ¡Ven en el delivery de broma! Winn-Dixie, es un win-win. Prices vary from in-store. Terms apply. See Winn-Dixie.com slash shop online for details. O, 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 O'Reilly Compra en O'ReillyAuto.com Elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Pars de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35 dólares. ¡Sigue adelante con O'Reilly! O, 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 O'Reilly Auto Pars Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Mi serie favorita por fin está en streaming. Como mi internet funciona donde le da la gana, la tendré que ver en el baño. O como le llamo ahora, mi home office y área de entretenimiento. No es que te guste pasártela en el baño. Solo necesitas Wi-Fi más rápido y confiable en toda tu casa. Obtén AT&T Fiber. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Verifica elegibilidad en apt.com diagonal mi Fiber. Podría requerir extensores de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte. Aplica restricciones. Mi Miami can count on AT&T's nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué mamita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mmm, so good. Mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. At Total Wine & More, expert guides, like me, can help you make the most of summer. If you're grilling burgers, add blue cheese and pair with Carbon Cabernet Reserve. Rated 92 points. Wondrous selection. Expert guides. Totally low prices. Total Wine & More. 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, Son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now. A well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. New, hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced Sunrise Batch Coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. The Velociraptor relied on its keen eyesight and sense of smell. While today, creatures rely mostly on sound, touch, and taste. Grab an ice-cold Coca-Cola and treat your senses at Universal Orlando Resort, home of the new Jurassic World Velocicoaster. Florida residents can feel the rush all year with a Universal Orlando Pass from less than $15 a month after down payment. Based on a two-part seasonal pass, 0% APR restrictions apply. Visit UniversalOrlando.com. Hi there. I'm Mia. I'm Air. You're Air? Yeah. I just got out of the lungs of someone smoking a cheap little cigar outside a bodega. Oh, it was so smoky in there. And where there's smoke, there's... Fire. Cancer. Oh. Yeah. Little cigars might taste sweet, but they still kill. I'm supposed to be helping people, not unhelping them. You mean hurting. Oh, yeah. Sorry. I'm a bit of an airhead. Little cigars are just as dangerous as regular cigarettes. Find out how to quit today at TobaccoFreeFlorida.com. Do you have too many handbags? Style Uncle and Steward pays cash on the spot for your gently used, high-end designer handbags. It's time to purge your designer purse collection and earn some cash. Trade in and trade up. Style Encore Steward offers personalized quotes for your handbags and offers a great selection of gently used designer brands to trade up to. Stop by and see us today. Cross bodies, cute clutches, trendy totes, and more. Visit Style Encore Steward's new location on Southeast Federal Highway in the Seawind Plaza next to Pet's Supermarket. When I met you in the summer... It's time to live, laugh, and create memories again with MSC Cruises. Join us on some of the world's most modern and innovative ships. Discover again at our new private island, Ocean Key MSC Marine Reserve, named best new cruise destination. Cruise from Miami or Port Canaveral with free drinks and Wi-Fi, plus up to $200 onboard credit. Rest easy with flexible booking changes. Call your travel advisor or visit MSCCruises.com. Restrictions apply. MSC Cruises, a world of discovery. Solo entretenimiento y hits. Enrique Santos, por tú, 94.9. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Y llámame a mí, Enrique Santos, right now, porque si eres la llamada número cuatro, te ganas un par de boletos para ver a Maluma en concierto. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, buscando la llamada cuatro para regalarte boletos para ver a Maluma en concierto el sábado 9 de octubre en el FTX Arena. Pasamos con Steffi, que se encuentra en estos momentos montada en su maquinón y está por el Doral. Steffi, cuéntame, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi Enrique. Bueno, yo me encuentro en Sergio del Doral, en la 16 calle y la 87 avenida. Con micrófono abierto para todos ustedes. La invitación es para que pasen por aquí. Se lleven un regalito de la emisora y, cómo no, conocerse conmigo, tomarse un cafecito, unas fotos y un ratico alegre. Los espero. Feliz día. Feliz día, Steffi. Muchas gracias. Ya lo sabes, Doral, actívate. 844, yes, Enrique. Ahí tenemos la llamada número cuatro y quiero saber cuánto sabes de Maluma. Porque si contestas bien esta pregunta, lo vas a ir a ver. Te voy a regalar los boletos. 844, yes, Enrique. Jorge, buenos días. ¿Estás listo? No. ¿Aló? ¿Cuál, Jorge? Soy Eliana. Ah, Eliana, ¿cómo tú estás? ¿Iliana? Bien. Me confundí por aquí de línea. Ok, ¿Iliana o Liliana? Eliana. Eliana. Vámonos con cuánto sabes de Maluma. A Maluma, ¿cómo le gustan las mujeres? Ajá. E, perezosas y comelonas. O B, trabajadoras y lindas. Trabajadoras y bellas, hermosas. Eso es, mami, felicidades. Ricas. Yes, ricas así como tú. Te acaban de ganar los boletos para ver a Maluma en concierto. ¡Felicidades! 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 Yes, baby. Maluma en concierto. Disfrútalo, ¿ok? ¡Gracias! Gracias a ti por escuchar tu 94.9. Todos los días a las 6.50 minutos te regalo los boletos para ver a Maluma aquí en el show de Enrique Santos. Así que pendiente. 80% de las posibilidades de lluvia. Sí va a llover. Slow down. Maneja con cuidado. Las zonas escolares ya sabemos que están en efecto. Miami-Dade y Broward County. Gina, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, indicó que desde el domingo disminuyó ya la cantidad de pacientes hospitalizados y en terapias intensivas. Gracias a Dios. Están, bueno, en el condado Miami-Dade también hay menos personas ingresadas en centros de salud, afortunadamente. Y recuerden que el Tropical Park estará abierto las 24 horas del día, 7 días de la semana, ofreciendo un promedio de más de 24.000 pruebas diarias contra el COVID-19. Así que sabemos que entre más pronto detectemos que estamos enfermos o contagiados, más probabilidades hay de que nos curemos. Exactamente. Y bueno, el Tropical Park está bueno que lo están haciendo 24 horas al día, 7 días de la semana. O hay gente que trabajan bien temprano por la mañana, o si trabajan por la noche y salen muy tarde. Y muchos lugares antes cerraban. Puedes ir de madrugada, justo después del trabajo o antes de entrar al trabajo o a la escuela, ya que están abiertos las 24 horas al día. Y están operando los 7 días de la semana haciendo estas pruebas gratis contra el COVID-19 en el Tropical Park. Eso es muy buena noticias. Oye, ya ha pasado más de dos meses después del derrumbe del 24 de junio de las Torres Champion en Surfside. Los funcionarios del condado Miami-Dade siguen estudiando las opciones para evitar que vuelva a ocurrir otra tragedia, Gina. Y mira que la ciudad tiene al menos 20 edificios que están pasando por el proceso de recertificación de los 40 años. ¿Cuántos problemas salieron en diferentes edificios que decían, tienen que irse, váyanse, hay que recalcular y reorganizar, verdad, si hay algún peligro en algunos de los edificios? Cada uno de ellos se enfrenta potencialmente a una evaluación de 15 millones de dólares. Bueno, es que la vida humana no tiene precio, así que el cueste lo que cueste, tienen que sacar la gente de esos edificios si es que encuentran que tienen defectos, ¿no? Y que puedan derrumbarse o que corra ese posible peligro. A las 7 con 40 minutos tienes tu oportunidad de participar en Sincopal Cash. Hay actualmente 500 dólares para ti. Próxima oportunidad es a las 7 con 40 minutos aquí en tu 94.9. Así que pendiente y muy buenos días. ¡Feliz martes! Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estás aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. ¿Sabes que escuchas Enrique Santos? ¿Le negaron su préstamo de compra o refinanciamiento? Somos The Truth About Lending, la verdad de la hipoteca. Sabemos lo que es pasar por momentos difíciles. Es nuestra pasión ayudar a otros que desean comprar o refinanciar. Tenemos más opciones que los bancos. Llámenos. 888-768-7884. 888-768-7884. Visítenos en línea. Hipotecas en florida.com. NMLS 1054357. Equal Opportunity Lender. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta 4,000 dólares sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder. Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU. Más información en mmeri.famu.edu. Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es MMERI. Educar, aprender y hablar. U.S. Polo ASN tiene la ropa perfecta para todas sus actividades de verano. Compre la colección inspirada en el deporte del polo, pero diseñada para todos los días. Auténtico desde 1890. Compre en U.S. Polo ASN.com. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La escuela está comenzando de nuevo y eso significa más niños en la carretera. Siempre detente para los autobuses escolares. Evita las multas costosas y protege a los niños a tu alrededor. Cuando estés en una zona escolar, reduce la velocidad y presta atención. Mantén la vista en la carretera y las manos en el volante. Y recuerda, es contra la ley usar un teléfono de manera portátil mientras se conduce en una zona escolar. Deja las distracciones y concéntrate en conducir para que todos los niños puedan llegar a su destino de manera segura. Presentado por el Departamento de Salud Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Por fin tengo una videocita con mi date, pero sigo esperando que se conecte mi videollamada. En lo que espero, pienso en un par de chistes. Ojalá le gusten si nos conectamos. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de Internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 megabits por segundo y menos. Verifica elegibilidad en AT&T.com. Diagonal mi Fiber. Aplica restricciones. Los ahorros de temporada que encuentras dentro de The Home Depot significan algo diferente cuando ya estás afuera trabajando en tus proyectos. Aquí es un tocador blanco Lillard. Allá es una gran manera de comenzar la mañana. Aquí es una bolsa de tierra para Hattin Miracle Row. Allá es donde tus vecinos te echan flores. Regresa a seguir haciendo más. Ahorros en tienda, mejoras en casa. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La gente de la Florida está contraatacando. Y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. Estoy esperando a un día de la playa con mi abuelita. ¡Nada! No puedo esperar a estar juntos con mis amigos para un barbeque de barbeque. Si tú eres 65 o más o menos, estás empezando a volver a hacer cosas que te amo. ¿Sabes que incluso adultos 65 y más o menos son atrecer de riesgo 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 de riesgo. Help protect yourself with the Prevnar 13 Pneumococcal 13 Valant Conjugate Vaccine Diphtheria CRM197 Protein. Prevnar 13 is approved for adults to help prevent infections from 13 strains of the bacteria that cause pneumococcal pneumonia. Prevnar 13 does not protect against all strains of the disease. Ask your doctor or pharmacist today about Prevnar 13. Learn more at Prevnar13.com. Don't get Prevnar 13 if you have had a severe allergic reaction to the vaccine or its ingredients. Adults with a weakened immune system may have a lower response to the vaccine. The most commonly reported side effect was pain at the injection site. For additional common side effects and full prescribing information, please call 1-866-694-9300 or visit Prevnar13.com. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué, majita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mmm, so good. Mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero. Es no complicado. AT&T 5G es fácil, reliable, y seguro. Y ahora puedes obtener 4 lines con AT&T 5G acceso, starting a $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit tu Miami AT&T store for más información. At&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. No, 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 no. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos, en tu 94.9. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. All right, y llámame a mí, Enrique Santos, a las 8 con 40 minutos. Si quieres ganar billete, hay 750 dólares para ti con el 5 pa' el cash. Desafortunadamente, Efraín Meléndez, el ay bendito de la radio, quien trabajó con nosotros aquí en el Enrique Santos Morning Show por varios años, desafortunadamente falleció ayer. La semana pasada, Enchley, la hija de Efraín, nos confirmó que su padre y su madre Jackie estaban hospitalizados con el COVID-19. Y que estaban delicados. Y ayer nos llegó la confirmación de que desafortunadamente Efraín falleció y su esposa sigue ingresada. ¿Sabes qué? Efraín trabajó con nosotros por muchos años como coproductor del Enrique Santos Morning Show. Era un tipo súper cómico, tremenda carisma y energía y ganas de trabajar y de hacer reír. Una risa contagiosa. O sea, tenía un personaje que se llamaba La Cricorda del Bochinche. Aló, aló, esta es La Cricorda. ¿Con quién te estás hablando? Bueno, estamos en vivo a través de la mega online.com. Si le quieres dar un mensaje después de esto, no, te lo vamos a agradecer. ¡Ay, qué bochinche! Un tipo súper funny. Su pasión por la radio lo llevó a trabajar también en Miami Media School, donde se le enseñó a otras nuevas generaciones lo básico de la radio y la comunicación. Y es el famoso que aparece también en el video cuando corrimos a New York a Marcos del estudio hace unos años atrás, cuando tuvo el problema con Harold. Puedes encontrar ese video también en YouTube. Estamos orando por la recuperación de su esposa Jackie. Mucha, mucha fuerza para su hija, Anshley. Difícil, sí. En este momento tan difícil. Bien, paz, descanse, Frank. Enrique Santos. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La gente de la Florida está contraatacando. Y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa dónde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. ¿Le negaron su préstamo de compra o refinanciamiento? Somos The Truth About Lending. La verdad de la hipoteca. Sabemos lo que es pasar por momentos difíciles. Es nuestra pasión ayudar a otros que desean comprar o refinanciar. Tenemos más opciones que los bancos. Llámenos. 888-768-7884. 888-768-7884. Visitenos en línea. Hipotecas en florida.com. NMLS 1054-357. Equal Opportunity Lender. You take steps to stay healthy when at the pharmacy picking up vitamins or filling a prescription. May I help you? Take another healthy step right now and ask the pharmacist how Prevnar 13 can help protect you from pneumococcal pneumonia, a potentially serious bacterial lung disease. If you're 65 or older, a trip to the pharmacy is a lot more pleasant than a trip to the hospital because of pneumococcal pneumonia. Help protect yourself with the Prevnar 13 pneumococcal 13-valent conjugate vaccine, diphtheria CRM-197 protein. Prevnar 13 is approved for adults to help prevent infections from 13 strains of the bacteria that cause pneumococcal pneumonia. Prevnar 13 does not protect against all strains of the disease. Stop by the pharmacy today and ask about Prevnar 13. Learn more at Prevnar13.com. Don't get Prevnar 13 if you have had a severe allergic reaction to the vaccine or its ingredients. Adults with a weakened immune system may have a lower response to the vaccine. The most commonly reported side effect was pain at the injection site. For additional common side effects and full prescribing information, please call 1-866-694-9300 or visit Prevnar13.com. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Por fin tengo una videocita con mi date, pero sigo esperando que se conecte mi videollamada. En lo que espero, pienso en un par de chistes. Ojalá le gusten, si nos conectamos. No es que seas un mal virtual date. Solo necesitas AT&T Fiber para una experiencia de internet más rápida. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Comparación entre velocidades de AT&T Fiber y AT&T Internet de 75 Mbps por segundo y menos. Verifica elegibilidad en att.com-mifiber. Aplican restricciones. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Aquí en The Home Depot, encuentras ahorros de temporada por internet y en toda la tienda. Para que puedas irte y seguir trabajando en lo tuyo. Aquí es un asador Weber Spirit. Allá son más barrigas llenas y corazones contentos. Aquí es un galón de pintura Barrel Droscav Defense y un tocador blanco Lilliard. Allá es el lugar donde tus visitas dicen ¡Wow! Así que regresa a seguir haciendo más. Ahorros en tienda, mejoras en casa. Solo en The Home Depot, haces más, logras más. La gente de la Florida está contraatacando y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad, hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov Jugando con la maquinita, no es bueno para la salud. No es bueno. Y va a terminar con el mismo cuerpo de Extremes y la mentalidad de Harrod. Gracias por llamar a Luis. Gracias por la sintonía, everybody. Bueno, a continuación, el Wack-Ass Chisme con Gina Ulmos. ¿Qué nos trae, Gina? Dios, escuchen esto. Mientras J-Lo andaba por Venecia con la etiqueta suelta en el vestido, ¿qué creen? Ben Affleck estaba con otra mujer. Sí, señores, con otra mujer en Las Vegas. Les voy a decir de quién se trata. Un mujerón, no, 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 no. Se van a quedar con la boca abierta. Y hay una pareja que probablemente regrese. Sí, ¿será Anuel y Karol G? I don't know. Pero bueno, algo que también te va a dejar con la boca abierta es la nueva película de terror de James Wan, director de la película The Conjuring. ¿Cuánta gente ha visto The Conjuring here? ¿Cuántas gente ha visto The Conjuring here? I hate scary movies. I don't like scary movies neither, but this one we might watch it. Y si lo vamos a ir a ver, hay que ir en grupo porque es espantosa. Llega una nueva visión del terror el 10 de septiembre. Malignant llega a los cines. Malignant, clasificada R en cines y HBO Max el 10 de septiembre. Yo soy Enrique Santos. We're taking a quick break and we'll be right back. Good morning. Enrique, muchas bendiciones para ti, para tu equipo. Realmente empecé a oírte desde que empezó esta situación de Cuba y me ha maravillado. El trabajo es maravilloso. Enrique Santos. ¿Le negaron su préstamo de compra o refinanciamiento? Somos The Truth About Lending, la verdad de la hipoteca. Sabemos lo que es pasar por momentos difíciles. Es nuestra pasión ayudar a otros que deseen comprar o refinanciar. Tenemos más opciones que los bancos. Llámenos. 888-768-7884. 888-768-7884. Visitenos en línea, hipotecasenflorida.com. NMLS 1054-357. Equal Opportunity Lender. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en northlakekia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. La gente de la Florida está contraatacando. Y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder. Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU. Más información en mmeri.famu.edu. Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es M-M-E-R-I. Educar, aprender y hablar. U.S. Polo ASN tiene la ropa perfecta para todas sus actividades de verano. Compre la colección inspirada en el deporte del polo, pero diseñada para todos los días. Auténtico desde 1890. Compre en uspoloassn.com. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Oh, 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 O'Reilly. Compre en o'Reillyauto.com. Elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia. Y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de 35 dólares. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Jay Farner aquí, CEO de Rocket Mortgage y Rocket Companies. Last year, we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase. And it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you would take an action. Call 833-8-ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSConsumerAccess.org number 3030. Nada es más importante que tu familia, así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 15 minutos puede save you 15% o más. Mi padre used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, Son, 15 minutos could save you 15% o más. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico, 15 minutos could save you 15% or more. Los ahorros de temporada que encuentras dentro de The Home Depot significan algo diferente cuando ya estás afuera trabajando en tus proyectos. Aquí es un tocador blanco Lillard. Allá es una gran manera de comenzar la mañana. Aquí es una bolsa de tierra para Hattin Miracle Grove. Allá es donde tus vecinos te echan flores. Regresa a seguir haciendo más. Ahorros en tienda, mejoras en casa. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. And I met you in the summer. It's time to live, laugh, and create memories again with MSC Cruises. Join us on some of the world's most modern and innovative ships. Discover again at our new private island, Ocean Key MSC Marine Reserve, named Best New Cruise Destination. Cruise from Miami or Port Canaveral with free drinks and Wi-Fi, plus up to $200 onboard credit. Rest easy with flexible booking changes. Call your travel advisor or visit MSCCruises.com. Restrictions apply. MSC Cruises, a world of discovery. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Llámame a mí, Enrique Santos. Si es que tú necesitas ver a Maluma, Papi Juancho Tour llega el sábado 9 de octubre. FTX Serena con turo 24-9, número uno para el hits de hoy. ¿Cuánto sabes de Maluma? 844, yes, Enrique. Ahí está Gabriela de Tamarack, que es la llamada número 4. Gabriela, are you ready for your question de Maluma? ¿Cuánto sabes de Maluma? ¿Estás ready? Hola, buenos días. Buenos días, muñeca. Sí, ready, ready. Here we go. ¿Cuántos años? Muy bien. ¿Cuántos años tiene Maluma? A, 18 años. O B, 27 años. Uh, B. Yes, tiene 27 años. Felicidades, Gabriela. ¿Vas a ver a Maluma? ¡Gracias! Gracias. Gracias a ti y a todos los equipos de producción. No, gracias a ti por escuchar todos los días. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Vendo online. Vendo es... Oh, el OnlyFans, el OnlyFans. Oigan. He's selling the air. No, chico, el OnlyFans no. No, por favor, no hago ventas online. Te estoy fastidiando. Gabriela, qué cool. Bueno, saludos para ti. Me alegro mucho que te ganaste los boletos para ver a Papi Juancho. Aguanta la línea. Gracias a ti. Thank you. Thank you for listening. Recuerda que a las 9.40 minutos te puedes ganar mil dólares con el Cinco Pal Cash. Si respondes correctamente esas cinco preguntas y tienes solamente cinco segundos para cada una de las respuestas. Así que tienen que escuchar y escuchar para ganar. Y pila, todo el mundo. 9.40 minutos, tu próxima oportunidad de participar en el Cinco Pal Cash, que actualmente tiene un valor de mil dólares. Feliz martes, everybody. Manejen con cuidado. Recuerda que Slow Down, las zonas escolares en Dedy Broward están en vigor, obviamente, 80% de las posibilidades de lluvia. Vámonos al Doral, donde se encuentra Steph con su maquinón regalando esta mañana. How are you, Steph? Hola, Enrique. Muy buenos días. Bueno, esto está súper bueno. Yo estoy en el Doral. Estoy en Serquios, en la 16 calle y la 87 avenida. Con micrófono abierto para todos. La invitación es para que pasen por aquí. Se lleven un regalito de la emisora. Nos tomemos un cafecito y, cómo no, pasan un ratico muy alegre. Los espero. Los espero por aquí. Oye, controla a esos hombres que están ahí contigo. Que se comporten, que se comporten. Están activados hoy esta mañana. Oye, Medina, el Departamento de Salud de los Estados Unidos indicó que desde el domingo ha disminuido la cantidad de pacientes hospitalizados en terapia intensiva que están contagiados con el coronavirus en el estado de la Florida. Y sabes que en el condado Miami-Dade también hay menos personas ingresadas en centros de salud. Esas son buenas noticias. Sigámonos cuidando, gente, de verdad. Yes. Y muy buena noticia para compartir con todo el mundo. El Tropical Park está abierto ahora las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y están ofreciendo un promedio de más de 24 mil pruebas diarias contra el COVID-19. Así que para aquellos que trabajan hasta tarde y no pueden ir a hacerse la prueba o tienen que trabajar o ir a la escuela temprano, las 24 horas al día, siete días de la semana, puedes ir a hacerte pruebas gratis del COVID en el Tropical Park. Good morning. Me encanta tu programa. Me encanta escucharlo. Muero de la risa ahorita con la clavada. Me fascina. Por lo menos es un desestresante antes de llegar al trabajo. En RITER. Santos. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y ochenta y nueve centavos, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de dos litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La gente de la Florida está contraatacando. Y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. I'm looking forward to a play date with my granddaughter. Nana! I can't wait to get together with my friends for a backyard barbecue. If you're 65 or older, you're starting to get back to doing things you love. Did you know even healthy adults 65 and older are at increased risk for pneumococcal pneumonia? It's a potentially serious bacterial lung disease that can disrupt your life for weeks. Help protect yourself with the Prevnar 13 pneumococcal 13 valent conjugate vaccine, diphtheria CRM197 protein. Prevnar 13 is approved for adults to help prevent infections from 13 strains of the bacteria that cause pneumococcal pneumonia. Prevnar 13 does not protect against all strains of the disease. Ask your doctor or pharmacist today about Prevnar 13. Learn more at Prevnar13.com. Don't get Prevnar 13 if you have had a severe allergic reaction to the vaccine or its ingredients. Adults with a weakened immune system may have a lower response to the vaccine. The most commonly reported side effect was pain at the injection site. For additional common side effects and full prescribing information, please call 1-866-694-9300 or visit Prevnar13.com. Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies. Last year, we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase. And it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you would take an action. Call 833-8ROCKET or visit RocketMortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSConsumerAccess.org number 3030. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Y ahora, la gente sin AT&T Fiber. Mi serie favorita por fin está en streaming. Como mi internet funciona donde le da la gana, la tendré que ver en el baño. O como le llamo ahora, mi home office y área de entretenimiento. No es que te guste pasártela en el baño. Solo necesitas Wi-Fi más rápido y confiable en toda tu casa. Obtén AT&T Fiber. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Verifica elegibilidad en ATT.com diagonal Mi Fiber. Podría requerir extensores de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte. Aplica restricciones. Los ahorros de temporada que encuentras dentro de The Home Depot significan algo diferente cuando ya estás afuera trabajando en tus proyectos. Aquí es un tocador blanco Lillard. Allá es una gran manera de comenzar la mañana. Aquí es una bolsa de tierra para Jardín Miracle Grove. Allá es donde tus vecinos te echan flores. Regresa a seguir haciendo más. Ahorros en tienda, mejoras en casa. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.89, haz de tu picnic una fiesta con una Coca-Cola de 2 litros. Diversión refrescante y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La gente de la Florida está contraatacando. Y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad, hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D. Junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Los ahorros de temporada que encuentras dentro de The Home Depot significan algo diferente cuando ya estás afuera trabajando en tus proyectos. Aquí es un tocador blanco Lillard. Allá es una gran manera de comenzar la mañana. Aquí es una bolsa de tierra para Jatin Miracle Row. Allá es donde tus vecinos te echan flores. Regresa a seguir haciendo más. Ahorros en tienda, mejoras en casa. Solo en The Home Depot haces más. Logras más. La gente de la Florida está contraatacando y unidos haremos nuestra parte. Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también. Es fácil, es segura, es efectiva. No importa donde viva. Si usted es elegible para recibir la vacuna, hay una vacuna disponible para usted. Regresemos a la normalidad. Hagámoslo juntos. Para más información, visite floridahealthcovid19.gov. Para mostrarles cómo fáciles de firmar la vacuna con Geico, nos contrató un acto de Shakespearean. Oh, woe es mío. ¿Por qué te firmarás ayudas cuando me hagas a fender bender? Perdón la interrumpción, pero cuando te firmarás con Geico, tu firmarás team estará en contacto. Pero, ¿por qué te olvidarás de mí después cuando necesitas updates? Um, no. Siempre estará ahí para, um, ayudarte a ti fuera. Bueno, supuestamente yo debería ser algo más, como mi lactose intolerancia. Oh, ¿por qué debería de decirte conmigo así sabiduramente? Geico. Great service, sin todo el drama. The journey on the path to spiritual enlightenment is personal. And as you'll hear on the Astray podcast, it can also be deadly. Join filmmaker Caroline Slaughter on the podcast as she uncovers the disappearances and deaths that have befallen Westerners who have taken a spiritual pilgrimage to India.